No me platicas Es más, lo que debió pasar antes de conocerlos Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder En todos estos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platicas ya Deja me imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Nos conocimos No me platicas ya No me platicas ya Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo Tranquilo No me platicas ya No me platicas ya Deja me imaginar Que no existe el pasado Que no existe el pasado No te platicas No me platicas ya Deja ni No me platicas Gracias por ver el video.